Yo no soy F.A.R. Pásenme el cuaderno y el a mí que es mi calibre, sí. The music just turns me on. Usa, usa, quien abusa en la musa con mucha astrucia, astucia de un don que quieren saber cómo es que se usa, rimando de una manera demasiado tan hijuepu. No es posible que el patriarca en esto siempre se la luzca. Tranqui, tranqui, muchachos no hay nada en contra, pero el juego ha comenzado, veremos cuánto es que roncan en la trampa. Ya comencé a rapear, nadie se escapa, discúlpenme de verdad si le quito las esperanzas. La balanza no soporta el peso de mi escritura, solo le aplico una dosis de mi mercancía pura tan mortal. El ritmo compatible con mi voz, nunca me comparé con ningún raperito del montón. Saca, saca, mi flow pastoso que a todos maltrata. Marciano, pónteme en cuatro pa' meterte la estaca. Tú crees que impresionas con esas letras novatas, sabiendo que existe alguien más duro que tú y te mata. ¿Qué pasa? Eche pa' acá, hijo, yo soy su papa, pídame la bendición y siéntase como en su casa. Le daré buenos consejos pa' que no meta la pata y aprenda en esta vida, ubicarse bien en el mapa. Trata que trata, me ataca y siempre fracasan, creyendo que escriben más que dos quijotes de la mancha. Una habilidad que aporta a Atenis, el patriarca, palabreo, especialista investigado por la NASA. Me enfoco, definitivamente ya estoy loco, si tiene errada lo observe en el poder de Kakaroto. Estos niveles de sonido, saga de verdad son otros, ustedes serán ustedes pero después de nosotros. Anoto, hay rumores de que me patina el coco porque hablo de pirámide, de Egipto y que soy un monstruo. Y comentan que a muchos les tengo la boca abierta porque descifro mi rap de una manera tan esperta. La neta, son varios que esperan por mi respuesta, pero ¿cómo voy a responderle a músicas cambetas? Que lanzan, sin lírica, estilo ni contenido, yo no subestimo a nadie, pero ¿pa' qué rear conmigo? Les falta, esto es en general, se distribuye, por partes iguales se dan cuenta como fluye. Mi concepto, no tengo pacto, ni tengo amuleto, solo tengo un talento que a toditos los tiene muertos. La música se convierte en mi vocal. Rinda en reverencia, a su señoría, Denise el patriarca. Saga de Big Maker, el cráneo. Fly BN Record. Esos son los míos, deja que suene el ritmo. Fly BN Record. Fly BN Record.